En medio de lágrimas, habitantes del corregimiento de Atán, que es jurisdicción de Valledupar, le dieron el último adiós al soldado Cancuamo Duberlo Perena Montero, quien murió el pasado jueves en Anorí, Antioquia, al detonarse un artefacto explosivo el pasado jueves. El cuerpo del indígena fue recibido con calle de honor en el aeropuerto de la capital del Cesar. Hasta el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, llegaron los restos del soldado profesional Duberlo Perena Montero, quien murió el pasado jueves en Antioquia, y luego fueron trasladados al corregimiento de Atán, que es en Valledupar, de donde era originario para cristiana sepultura. El soldado perteneciente a la comunidad Cancuamo murió luego de que detonaron un artefacto explosivo instalado dentro de una retroexcavadora en zona rural del municipio de Anorí, donde prestaba servicios militares. El cuerpo fue recibido por sus familiares y autoridades cancuamas, ya que era hijo de un cabildo gobernador de esta etnia. A través de un comunicado, el cabildo indígena Cancuamo manifestaron que es un trágico hecho que en luta a nuestro pueblo nos hace reafirmar la necesidad de avanzar en la búsqueda de la paz total, como único camino para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas de Colombia y del pueblo cancuamo que sigue sumando víctimas en el conflicto que no nos pertenece, dijeron. En este mismo hecho murió el soldado profesional Andrey Mayorga Coronel Oriundo de Melgar. El Ejército Nacional rechaza enfáticamente esta acción criminal perpetrada por la estructura delincuencial G.O.R. 36, violando los derechos humanos e infringiendo las disposiciones del derecho internacional humanitario. En lugar de los hechos, dos soldados más y el conductor de la máquina resultaron heridos y fueron evacuados hacia un centro asistencial. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos, cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.